Se comenta que Carmen Martínez Bordiú y José Campos no pasan por su mejor momento y que su matrimonio podría estar roto. Pero lo cierto es que hemos podido ver junta a la pareja yendo a visitar al hijo de ella, Luis Alfonso de Borbón, y a su nuera, Margarita Vargas. La nieta de Franco y José Campos llegaron a la casa de Luis Alfonso en taxi y con pocas ganas de hablar con la prensa. Incluso Carmen llegó a mostrar su malestar ante las preguntas de su posible separación con un fuerte portazo. Por su parte, Luis Alfonso de Borbón y su mujer Margarita Vargas, que se encontraban en Marbella, donde asistieron a la gala Starlight, cogieron un ave dirección Madrid para encontrarse con su madre y el marido de esta. Tanto Luis Alfonso como Margarita se mostraron muy prudentes y no contestaron a las preguntas de los periodistas que hacían referencia a los rumores de la posible separación del matrimonio entre Carmen Martínez Bordiú y José Campos.